En Epson te invitamos a celebrar el Día de Muertos con calidad y confianza. Imagina dos años de garantía extendida respaldando tus compras mientras honramos esta tradición. Nuestra tecnología de calidad ofrece tranquilidad a largo plazo, para que puedas disfrutar de tus dispositivos sin preocupaciones. Además, tu satisfacción es primordial, por lo que te ofrecemos una garantía de devolución de 30 días y garantizamos los mejores precios avalados por Profeco. Elige y contribuye un mundo mejor mientras celebramos juntos esta festividad. Aprovecha el envío gratuito y la opción de pago contra entrega en la Ciudad de México. Nuestros técnicos certificados se encargarán de la instalación y puedes probar nuestros equipos demo de forma gratuita. En Epson celebramos el Día de Muertos con innovación, calidad y el compromiso de brindarte la mejor experiencia tecnológica. Explora nuestros catálogos y únete a la celebración.